Aplausos 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 La leyenda ven tan solo una leyenda que se empieza a desangrar y cantan que si un camino hasta un castillo en Bajamar pone la gracia cuna de la libertad, hay piconeras que les gusta soñar. Y sueñan los pobres de amor, los sueños que sueños son y dudan los pobres de amor. Si nadie es primavera, que es infierno, si es la gloria, fue el infierno, si es un diablo, si es un diablo, si es un diablo. Y vive los pobres de amor, se vuelve con tradición, que pena que cada ritmo no, perdido el tiempo que bendigo y que solo me sonrido si se mira el corazón, su corazón. Gracias. 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 Gracias.